Es un paso de la teoría a la práctica del trabajo real. Micrófonos, cámaras, luces... Alumnos de audiovisuales del Centro de Estudios Villanueva han hecho posible que los premios Show Winfield Awards sean ya un referente a nivel internacional. Más de 15 cortos participan en la sexta edición del Show Winfields Award, un concurso internacional de cortos que pretende dar más visibilidad a los jóvenes talentos cinematográficos. Más de 100 cortos se han presentado a este concurso en el que participan jóvenes de 17 a 25 años de múltiples nacionalidades, aunque solo 15 han pasado a la final. Es un gran potencial, es un gran altavoz para difundir estos valores y a la vez estamos creando oportunidades para jóvenes cineastas. Este año el tema protagonista, Idealistas y Soñadores. Lo que se pretende es que el equipo que se presenta al concurso de cortometrajes se siente, reflexionen y entonces que se planteen cosas que a lo mejor nunca se habían planteado. Trabajo, creatividad y esfuerzo que se han visto recompensados en cada premio. El primero a la persona que más admiro, dirigido por Telmo Baterrexa. La persona que más admiro en el mundo. El segundo ha sido para Bragg Stroke y el tercero ha ido a parar a Coraggio, hecho con amor. No me canso de decirlo, si tienes un sueño lo puedes conseguir, porque querer es poder, pero hay que hacerlo a base de muchísimo trabajo y esfuerzo. Como cada año se hace entrega del premio So Win al Talento, que en esta edición de 2016 lleva el nombre de la actriz y directora Leticia Dolera. ¿Qué siento? Bueno, pues mucha alegría, porque al final un premio al talento es como algo abstracto pero bonito al mismo tiempo. Y más premios, el concedido por votación popular Nothing Can't Green Me Down recibió más de 156.000 likes en Facebook. Una gala llena de emoción y sorpresas. Yo soy Barbie. Soy Ken. Un concurso hecho por y para jóvenes que ya se ha convertido en un referente del mundo audiovisual. ¡Gracias!